¿Cuánto es lo máximo que has pasado de incógnito? Lo de Ima no está ni en el top 10, si eso es lo que preguntas. ¿Cuál va ganando por ahora? Va ganando Natasha Romanoff como Avenger. ¡Uh! ¡Buena respuesta! Bien, Avengers. Alguien quiere hablar con vosotros. ¿Conocéis a Kate Bishop, la anterior Ojo de Halcón? Sí, nos conocemos. Pero no me llaméis Katie o os clavo una flecha en el ojo. ¡Tony! ¡Hola! Ah, ah. Si no te puedo llamar Katie, olvídate de llamarme Tony. ¿Viejos apodos, pues? ¿Iron Pants? Ah, ah. ¿Latas? No. ¿Tostadora? Ese me gusta. Entonces no tiene gracia. ¿Ahora eres The Shield? Es, ah, complicado. ¿Y Clint? También es complicado. El agente Barton cayó en manos de Ima hace unos años. Poco sabemos desde entonces. Clint y yo investigábamos lo que le pasó al director Furia tras el A-Day. Y algo no cuadraba en la historia que nos contó Ima. Estaríamos cerca. Dimos con un proyecto con taquiones y Clint desapareció. Está relacionado. Las perturbaciones de taquiones, Clint, Furia, todo el que investiga, desaparece. Pero ahora sabemos que todo apunta a un solo tipo. Al Dr. Lyle Gets. Hacemos que suelte todo lo que sepa y luego entramos y lo... chapamos. ¿Podrás hacer que se cambie de mando? Bueno, por las decisiones que ha tomado en la vida. En fin, quién sabe. Es sencillo, me gusta. Cuando quieras, Iron Punch. Oye, Kate, espera. ¿Sí? ¿Qué? No vamos a hablarlo. Es que pensábamos que habías muerto. Intenté hablar con vosotros, pero... nada. Y no iba a estar llamando durante cinco años. Yo imagino que tendríais vuestros motivos, pero... dejasteis claro que íbamos por libre. Pensé que así estarías más segura. Todo el que estuvo en el A-Day fue en Ben... da igual. Ahora es diferente. Si quisieras volver. Ya veremos. ¿Estás diciendo que me hace falta práctica? Porque la verdad es que no lo parece. No, no. Es por si necesitas mantenerte en forma. O desahogarte un rato. O hacer cardio. Sabes que no iba en serio, ¿no? Ah, vale. ¿Es raro que no lo haya pillado? No, no respondas. Es raro. Sé que es raro. No, no. No, no. 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 Hola, Steve. Se me había ocurrido escribir esto en una hoja de papel física, con un boli y todo, porque sé que es la clase de mierda sensiblera que te habría hecho sonreír. Hola, P. Soy yo. Ya sabes, el carismático y genial desastre del que cometiste el error de enamorarte. No dejo de pedirte que seas paciente y tú lo has sido. Más de lo que merezco. Pero todavía estoy resolviendo cosas y no quiero que veas dónde vivo. No dejo de pedirte que seas paciente. Vamos allá. Muy buen trabajo. Empecemos. Si tuviera manos, aplaudiría. El entrenamiento empieza. No dejo de pedirte que seas paciente. No dejo de pedirte que seas paciente. Creo que eso servirá. Bien hecho. Podemos empezar. Un trabajo es bien. Ahora firme. Un trabajo es bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No soy yo la que se ha pasado cinco años tocándoselos a dos manos, cariño. Sígueme. Muy bien. Gracias. Vamos a buscar un punto más alto para ver si podemos ver la fortaleza. Detecto un convoy de prisioneros más adelante. ¿Prisioneros? Sígueme. Sígueme. Hay un cofre con equipo cerca. Hay un cofre con equipo cerca. Mi monorayo ha fallado. Sígueme. 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 ¡Gracias! ¡No está mal! ¡Nada mal! ¡Gracias! 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 ¡Allá vamos! ¡Así aprenderán! ¡No! 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 ¡Ahí está el convoy! Tony, distrae a los guardias. Yo abriré esas celdas. Hay que golpear el cierre por un lado para exponer su punto débil. Parece que ya lo has hecho otras veces. Una o dos. Cuando estén fuera, Tío puede teletransportaros al hormiguero. ¡Qué útil! Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación. ¡A dormir! ¡No hay tecnología! ¡Es disparante! ¡Fijo que voy ganando! ¡Ya van dos! ¡Todos tuyos, Tío! ¡Os lo agradezco, Adena! ¡No veas la fuerza! Los manifiestos indican que hay más prisioneros atrapados dentro del edificio. Tres científicos sin relación con IMA. Ya no veo a ningún otro. ¡No veas la fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¿Puedo oírnos, Jarvis? Os tenemos bien vigilados, Avengers ¡Genial! Así puedo mandarte a la mierda, tío del intercomunicador Intenta no morir antes de que te vea en persona, Bishop ¿Morir? Soy muy mona para morir, chaval Tienes razón, el tal Getz es chungo Supongo que hemos perdido el factor sorpresa A partir de aquí solo encontraremos resistencia Lo doy por hecho Primero sacamos a esos científicos y luego vamos a por Getz Una fiesta sorpresa para mí ¡Le vi! ¡Por aquí, Patril! ¡Ahora sí me he cabreado! ¡No! ¡No! No está mal Nada mal ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Hemos llegado al laboratorio. Prisión. A y B son correctas. ¡Avengers! ¡Sacadnos de aquí, por favor! Debe de haber una consola para bajar las barreras. Vamos a sacar a esta gente de aquí. Gracias. No queríamos ayudarlos. ¡Nos obligaron! Eh, ya lo sabemos. No pasa nada. ¿Qué os tenía haciendo? Ingeniería robótica experimental. Sobre todo, integrábamos una tecnología extraña que sacaba de... a algún sitio. No tienen ni idea. Estáis perdiendo el tiempo. ¡Gracias! ¡Mi monorayo ha fallado! ¡Sin problema! Gracias, gracias. El Dr. Goetz dijo que íbamos a ser cesados como los demás. ¿Cesados? Tenemos demasiadas bocas que alimentar. No puedes esconderte ahí para siempre. ¡Ida al flanco! ¡Arma secreta! Esto puede que duela. ¿Qué os parece la distracción? ¡Vivo! 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 ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Qué has quedado sin científicos, Gets! Es solo un contratiempo. Enseguida los sustituiré. Todo el mundo es prescindible. Menos yo. Ajá. Oye, Jarvis, ¿qué da sitio en el Quinjet? Hay de sobra, señorita Bishop. ¿Qué tienes pensado, Kate? Vamos a coger al Dr. Gets y a llevárnoslo con nosotros. Después de esto no le voy a dejar irse ni en broma. Sin duda eres un ahojo de halcón. Tú delante. Oye, estoy que lo tiro. Ahí va mi siguiente truco. Ahora sí me he cabreado. Lo tenemos controlado. ¡Seguid así! La violencia es tan vulgar. Vulgar. No esperaba más de la protegida de ojo de halcón. Tu doctorado no detendrá mis vulgares flechas. ¿De verdad crees que puedes derrotarme con un arma de la edad de piedra? Oh, creo que ya te derrotaste tú solo al elegir esas pintas. Ríndete y no te haré demasiado río. Yo la escucharía. Estoy cagado y estoy en su bando. ¿Por qué no te metes en tus asuntos, numbreras? Tendrías que haberte ido con los científicos, Bishop. Lo siento, no he podido. Resulta que tengo una flecha con tu nombre escrito en ella. Está hasta grabado con láser. ¿Queréis ver todas mis armas? ¡Vale! ¡Vale! ¡Pícame! ¿Conoces la Hulkbuster? ¡Pírate de piedra! ¡Tus ojos te engañan! ¡Pírate de piedra! ¡Pírate de piedra! ¡Esperad un poco! ¡Hablar! ¡Me dejas indiferente! ¡Pírate de piedra! ¡DEPYATE! ¡Deberíais correr! ¡El duen! ¡Bishop! ¡Sí! ¡Bishop se come al rey! ¡Ah, que mate, Doc! Vamos a llevarlo a la nave. ¡Listos para la extracción! Vamos a dejarle en la subestación Quizá María pueda sacarle algo de información El Dr. Chung va a cantar la traviata Vaya, tiene buen gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No le hizo gracia la que liaste con los taquiones, ¿verdad? No he dicho nada de taquiones Oh, vamos, las tormentas, los picos de radiación ¿No son cosa tuya? Eran Mi trabajo no era así de inestable, lo que Rapaccini hace es una locura, es suicida y ahora quiero un abogado Oh claro, va a ser que no, pero no importa mucho, ya he escaneado tu estructura facial, una pequeña simulación holográfica en 3D y tus sistemas de seguridad sucumbirán a mi señuelo de Gets Ya entiendo el interés de Rapaccini en ti, tus habilidades son impresionantes ¿Cómo que interés? Estaba prendada tanto de ti como del otro ojo de halcón, es una pena que te equivocaras de bando Pues a mi me parece que elegí muy bien, yo soy la que está fuera de la celda, adios Guardias Pasando, intentaba jugar con tu mente Tal vez, pero tengo que investigarlo Si Ima vigilaba a Clint, necesito saber que tienen Pues, investiguemos Conozco vuestras prioridades Y Clint no es una Lo pillo Los Avengers estáis ocupados salvando el mundo Yo iré a por mi amigo Ya volveré Buen tiro Sí, bueno, control de respiración y otras muchas cosas Creo que sé por qué estás aquí O hay algún problema o... Te debemos una disculpa Cometimos errores Y no te ayudamos cuando más nos necesitabas Capi, te hicieron prisionero No tienes que disculparte Sí que debo No preparé al equipo para seguir sin mí Además, tendría que haber sido oficial hace mucho Kate, eres una Avenger ¿Aceptas? De pequeña soñaba con oírte decir eso Y también con pilotar un avión de chicle ¿Eso es un sí? Oh, lo intentaré Avengers, buen trabajo He enviado la información que conseguisteis al Dr. Pym Él os pondrá al tanto Kate va a dirigir esta operación Ve a la mesa de guerra cuando quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!